¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega, esta es una edición más aquí en Careta Digital. En esta ocasión nos acompaña Iván Lanegra, que es el Secretario General de Transparencia. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Iván, creo que Transparencia se está lanzando este aplicativo Votu.p, ¿no? Y parece irónico, ¿no? Porque necesitamos más transparencia y transparencia es lo que necesitamos ahora a la luz de todas las cosas que estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es la intención fundamental de este aplicativo para la ciudadanía, Iván? Sí, Votu.p es un aplicativo, una plataforma digital que hemos diseñado junto con Open Política e Idea Internacional y Transparencia, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el TELUD, con el fin de informar de una manera muy sencilla a los electores sobre los candidatos a las elecciones regionales y también a aquellos que postulan en Lima Metropolitana, la Alcaldía de Lima. Y ese aplicativo, esta plataforma, busca organizar de una manera muy sencilla la información, de tal manera que una persona, por ejemplo, que está votando en Amazonas, o en Tacna, o en Junín, rápidamente puede ubicar la información detallada de las personas que postulan por cada partido a los cargos más importantes en el nivel regional, que son gobernador, gobernadora, vicegobernadores, además los consejeros regionales. Y además, en el caso de Lima, la información sobre los que postulan a la Alcaldía Metropolitana. Y esto es importante porque si uno entra a este portal, rápidamente va a poder ubicar los datos más importantes de la hoja de vida de estas personas. A veces, una de las cosas que ocurre es que nos inundamos de información. Ahora, digamos, hay mucha información sobre las personas, los antecedentes y demás. Hemos buscado ordenar de una manera muy sencilla la información para que rápidamente se esté disponible para las personas en el momento de decidir su voto. Ahora, además, esta plataforma, digamos, es un esfuerzo que está continuamente, que vamos a ir continuamente mejorando en estos días que restan antes de la elección para ir agregando información que vayamos recibiendo. Por ejemplo, estamos recibiendo información respecto de quienes han presentado sus informes parciales de financiamiento de campaña, que debieron haber presentado el viernes pasado. Entonces, ahí vamos a incluir esa información en esta plataforma. Hay información que viene de la contraloría respecto del cumplimiento de las situaciones juradas y empresas, por ejemplo. Es un correo que también podemos ir agregando. Y así, digamos, la idea es tener una herramienta que el día de la elección sea de utilidad para los electores. Bueno, así como lo estás detallando, Iván, como que hubiésemos también necesitado este aplicativo también hace un año también, cuando estábamos en las elecciones también. ¿Cuánto tiempo, digamos, demoró, digamos, ya ponerlo en funcionamiento? ¿Desde cuándo venían pensando en la utilidad de este aplicativo? Porque así como lo estás contando, es genial, porque obviamente, como bien has señalado, ordena todo este océano de información que tenemos, digamos, hoy en día. Y creo que eso es algo que hay que agradecer, la verdad, que te ordenen, digamos, en lo esencial. ¿Desde cuándo tenían planeado, digamos, sacarlo adelante? Sí, bueno, Transparencia ha sacado ya en elecciones pasadas una plataforma que se llamaba DecideBien, una plataforma que nosotros trabajamos. Y también Open Política había trabajado su propia plataforma, que de hecho se llamaba también Votu, pero orientada a otros elementos. Y IDEA Internacional es una organización que apoya, igual que el PNUD, varios esfuerzos de plataforma. Entonces dijimos, ¿por qué estamos, digamos, repitiendo cosas en lugar de tratar de unir esfuerzos? Es un primer intento de más bien aglutinar esfuerzos ciudadanos para tener una base que nos permita en las elecciones ir mejorando y un servicio de la hospitalidad. Entonces, en esta elección regional decidimos, pues, hacer algo específico para el nivel regional de gobierno, ¿no? Porque nos parecía que ese era el nivel, además, donde los niveles de inversión, por ejemplo, son más altos, ¿no? Hay mucho dinero involucrado en las regiones, porque recordarás que ahí hay una gran cantidad de obras públicas, ¿no? Se disputan, pues, son niveles que manejan muchos recursos y además porque hay un indicador terrible, ¿no? Que es que son menos siete metas. Empezamos a pensar en cómo sería este diseño. Y lo que pasa es que, claro, dependemos de información pública, ¿no? Porque esta base, además, ha sido hecha con información oficial. Cosa que es muy importante para garantizar que no haya ningún tipo de problema, ¿no? Respecto a la calidad de información. Entonces, hemos, evidentemente, tenido que esperar, ¿no? Que los caneros se presenten, que pasen el periodo de tachas básico, ¿no? Para que no haya ninguna... Los ciudadanos. Así que en eso estamos ahora y seguramente esa experiencia que hemos obtenido iremos a hacer más alianzas y ir mejorando esta herramienta en próximas elecciones. Iván, esta es una pregunta, como siempre decía, aparece a veces la pregunta complicada, pero también un aplicativo como este como que es vital, es útil, como lo estás contando, pero ¿tú crees como que hay de acá hasta el día de las elecciones ya siendo más inmediatos, ¿no? En el contexto. ¿Tú crees que pueda tener un impacto, digamos, positivo en ese sentido? A ver, es que depende de qué es un impacto positivo. Pero creo que hay poco tiempo, no sé, y tanta locura en medio, ¿no? Sí, primero hay que recordar que por diversas razones el elector peruano vota tarde, o sea, piensa su voto tarde. Es una gran cantidad de gente que espera, a veces, espera en la cola para decidir su voto. Entonces, normalmente las personas en las elecciones, digamos, en las cuales participa, en la última semana, más o menos, la última semana es el periodo crítico. Ahí recién la gente voltea y dice, ya, ¿por quién voy a votar? Es muy poca la gente que decide con quién por su voto. Entonces, eso lo aprendimos en las elecciones pasadas, ¿no? Antes hacíamos un enorme esfuerzo, no sé, un mes antes empezábamos a hacer cosas, ¿no? Promovíamos cosas, pero nos dimos cuenta que muy poca gente en ese momento le presta atención a las elecciones, ¿no? Eso también, por si acaso, pasa con las encuestas, ¿no? Muchas veces la gente le pregunta las encuestas un mes antes y dice una cosa y faltando una semana cambia, me pareciera que todo cambiara, ¿no? Pero es que en verdad la gente en ese momento empieza a decir, ah, tengo que votar, tengo que buscar, a ver información, a ver por quién hacerlo. Lo segundo que hemos, digamos, ya aprendido desde experiencias pasadas es que la manera con la cual la gente se entera de las opciones y además, eventualmente, por quién votar son las redes familiares, personales, de cercanía. Es decir, digamos, oye, he visto que tal persona más o menos, sí, puede ser, ¿no? Hay una conversación, digamos, en espacios privados que contribuye mucho a la elección final. Y los datos que comparten, como entenderás, no son muchos. O sea, en una discusión familiar, no es que alguien dice, he analizado el programa y tiene 25 puntos y tal. No, dicen, mira, hay tal oferta y hay tales cosas que me gustan y punto, ¿no? Digamos, muy poca información es la que se utiliza. Es muy importante esa última semana. Es clave, vamos a hacer un esfuerzo bien grande. En la última semana, darle mucha fuerza a la importancia de revisar la información porque sabemos que es ahí en donde se tiene más atención. Lo otro es que, y esto es una cosa, pues, bien complicada de resolver, ¿no? Porque no hay aplicativo que resuelva esto. Los aplicativos o la información te dicen qué hay. Es lo que hay. Entonces, muchas veces los ciudadanos se encuentran ante el dilema de tener muchas opciones malas y ninguna que satisfaga penamente sus, digamos, sus expectativas. Y eso es trágico, ¿no? Lo que terminas es decidiendo por una opción que te parece, en todo caso, la menos mala, ¿no? Y ahí llegamos a cosas como que nos parecen, entre comillas, inexplicales, en donde se elige, por ejemplo, una persona que tiene antecedentes de corrupción. Dicen, oye, pero si la información era muy clara, ¿no? Tenía antecedentes de corrupción. ¿Por qué votaron por esa persona? Claro, una respuesta es porque las otras opciones eran iguales. Y finalmente, en esta, por lo menos, valoraron algunas cosas que parecían comparativamente mejores, ¿no? Eso no quiere decir que esta es una, digamos, apología de la corrupción, sino más bien una forma de explicar por qué a veces los electores enfrentan dilemas trágicos, ¿no? Ahora, eso cómo lo vamos a resolver, no con los aplicativos ni con la información, sino mejorando la calidad de los postulantes. Necesitamos ahí un esfuerzo con los partidos políticos. Pero por lo menos hay que brindarle toda la información para que el lector que tenga, pues, el ánimo, la voluntad de informarse tenga al menos las herramientas para hacerlo. Ya después, como digo, ya lo otro no está bajo su control, ¿no? Pero por lo menos dentro de la oferta política disponible elegir lo mejor posible. Ha sido un gusto, Iván, poder conversar. La verdad es que este aplicativo a mí me, así como lo estás contando, o sea, me encanta por dos razones, ¿no? Uno, te ordena la información, ¿no? Y te permite, digamos, esa interacción de poder comparar, ¿no? Yo, en verdad, cruzo dedos para que mucha gente lo pueda usar y se pueda guiar de la mejor manera. Por favor, Iván, unas últimas palabras sobre este aplicativo y también para nuestros seguidores en caretas que también te conocen, también te siguen y también te aprecian. Pues, invitamos a todos a dedicar estos días que quedan del día 2 de octubre para buscar información. Hay muchas fuentes disponibles. Votup.pe es una de ellas, pero hay otras alternativas. Lo importante es informarse lo mejor posible. Y, desde luego, ahí no acaba la labor ciudadana, ¿no? Luego, cuando sean electos, las autoridades habrá que seguirlos y vigilarlos porque, evidentemente, gran parte de la labor le generará de la, digamos, de la capacidad ciudadana de exigir que se cumpla con el prometido. Y eso es algo que no puede hacerlo nadie más que nosotros. Bueno, mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Ha estado con nosotros Iván La Negra. Hasta la próxima edición. Muchas gracias, Iván. Gracias. Hasta pronto.